¡Suscríbete al canal! Mis seguidores deberían poder mirarme, así que necesito que talles mi retrato en unas rocas. ¡Me encanta el ángulo en esta! ¡Eh! ¡Oye, tú! ¡Gran pose! ¡A las criaturitas del señor les va a encantar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Bua! ¡Chachi! ¡Qué bombón! ¡Vuelve aquí! Has hecho que esté guapísima delante de mis admiradores. Así que ahora, tú puedes estar despampanante delante de los tuyos. Si es que tienes. Gracias.